Marta, mi niña, ya vas a ser mamá, no puedo creerlo, siento que apenas ayer te tenía en mis brazos y ahora tú vas a experimentar todo lo maravilloso que yo sentí cuando te tuve a ti, a vivir ese increíble viaje por ti misma. Desde el primer momento que la mires sabrás que toda tú le perteneces a ella, que ya no eres dueña de ti y que todo tu mundo se reduce a hacerla feliz. No puedo decirte que ser madre es fácil o que todos los días serán buenos, pero si hay algo que puedo asegurarte es que ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida.